El libro de Génesis Capítulo 33 Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú quien se acercaba con sus 400 hombres Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José Entonces Jacob se adelantó a todos ellos Cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo Contestó Jacob Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él Luego se presentó Lea con sus hijos quienes también se inclinaron ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Gracias. 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 Gracias.